Tengo cinco veces tu sueldo en mi closet y no ronco Yo soy el sofoco flow stonco Yo soy la raíta del tronco Les tiros se hacen los tontos Me dicen J-Swap de Rialgo Milloneta fumando en el Lambo Con la globeta bailan tango Callaíto y nos estamos buscando Ey, ey, lo escribo flow a Lee Tengo hambre me como los beat Nací pobre pero muero rich Los diamantes siempre viví Cuatro siete ya le puse el key No son puros ustedes son snitch Nos cogemos esas le dimos a tus beats Ey, nos copemos fecas siempre OG Si no en la G-Wagon en la G-Clash Como dice Benito no me hacen falta en los passes Que soy Tom Brady el MVP Físico de Gianni el tiro de KD Dinero multiplique con ustedes de DVD Con esto nací Yo muero rich No soy Goku Pero estoy subiendo mi key Leal siempre corrí A todos los falsos Le saqué el dedo Ya yo DVD Ya yo DVD Ey, ey, ey El MVP y no estoy jugando tu key Y el Suárez ese 1000K Ey, money every day, money every day Reto uniquilo con tape Ey, ey DPR la coné Con Vicky y soda Lo cocine Contando los bajos ya yo coroné Lo clavo en la pared Ustedes tan vencidos como leche Igual que a tu jeba que yo se le eché No estoy en amor Yo no me apeché Yo lo conté Lo multipliqué Hice hackamate Como ajedrez Un azul y un gold Ya yo bajé Igual que a mi flow que yo no le bajé Tengo cinco veces tu sueldo en mi closet y no ronco Yo soy el sofocer for Stone Cold Yo soy la raíz desde el tronco Le tiro, se hacen los tontos Me dicen J-Soy de diargo Milloneta fumando en el Lambo Con la clopeta bailan tango Callaíto y nos estamos buscando Rrrra Yeah, yeah, yeah